Mamita ven, mamita ven que te voy a casar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar, así que nadie lo sabrá, así que nadie lo sabrá, así que nadie lo sabrá, nadie lo sabrá. Mamita ven, mamita. Te ponías los buenos, ahí sola. No hay que decirle na, serena tranquila, sé que ven, ven. Que yo lo agarro por pelo, 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 pelo. Lo agarro por pelo, 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 pelo. Pa' boregar, pa' saltar, pa' joder, pa' troncar. Pa' boregar, pa' saltar, pa' joder, pa' troncar. Pa' boregar, pa' saltar, pa' joder, pa' troncar. Yo voy a poner a todas las tazas, perra. Paburegal pa joder, paburegal pa joder, Paburegal pa joder, paburegal pa joder Pa joder, paburegal patrón cal Baby que tú que eres un mate, cpcp Tuma 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 Pa joder, pa joder pa joder pa joder Y ella le gusta este, este o este, échale saliva, se fue, este, 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 este o este, échale saliva, se fue. Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este, 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 este o este, échale saliva, se fue, este, 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 este o este, échale saliva, se fue. Ya no jalo tuzi Tumba lo no que alon Pasa mas tiempo peleando Pasamos tiempo peleando, 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 peleando Mami, suéltame lo mío Hay que chocar encima Toda la guacha moviendo DJ Patanbeek